Bienvenidos, los saludo desde el aeropuerto de Hong Kong, donde vamos a comenzar otra nueva aventura. No nos queda otra cosa más que decirles que, ¡Bienvenidos! Mi buena TV Nautas, hemos llegado, el restaurante de Estrella Michelin más barato del mundo. Vamos a ver qué tal, venga. El polio está rico. Bueno, a ver, tenemos que ser sinceros aquí. ¡Vamos adentro! Yo no asalto el mundo con esta, ¿sí? ¿Quieres algo más? ¡No vieron eso! No importa que nos estemos mojando, lo que importa es disfrutar el camino. Los voy a traer aquí, aquí a Noruega, aquí a Stavanger, a Pulpit Rock. ¡Me colimos para el mundo! Ya estamos listos. No hay nervios. Tranquilo, tranquilo. Relajado, relajado. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Amazing! ¡Tienen que vivirlo, señores! ¡Wow! ¡Buenísimo!